El son del sabor Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Siga así burlándote de mí Pronto pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú Vas a sufrir Y vas a sufrir Y aunque te vias llorando Y aunque me vias llorando Te gritaré que no Así Te gritaré que no Te gritaré que no Con más Con más dolor Te gritaré que no Andar 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 Y aunque te gritaré que no Voy a sufrir Y aunque te gritaré que no Banchi verás lo que es sufrir ¡Anda! ¡A fin! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vosa receta rosa! ¡Ayobaldo! Sigue, sigue, sigue Por la TREP Mañana Será mi Banchi Verás lo que es sufrir Sigue, sigue, sigue